Bueno, pues continuamos en este batiburrillo y como les dijimos al comienzo del programa, hoy tendríamos en nuestros estudios, ya está en nuestros estudios, el candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana con el grupo político de Coalición Canaria, don Alejandro Marichal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien. Después de la resaca, entre comillas, de la fiesta del castillo, que nos lo pasamos muy bien. Sí, ¿verdad? Y disfrutamos de la romería y además, después de la romería, tuvimos como DJ a Yediel, que es un chico de 11 años, que es del castillo, y nos puso a todos a bailar allí, así que nos lo pasamos muy bien, la verdad. Oye, pues qué joven. Aparte, me han hablado mucho de la actuación también del DJ y fue fantástico, por lo visto. Sí, no, la verdad que parecía un adulto y nos puso de pie a todo el mundo allí, así que fenomenal, espectacular la actuación de él y, bueno, y la romería en general también. Tranquila y familiar. Y disfrutamos bastante, la verdad. Pues que un chico tan joven haga bailar a los más viejitos, pues muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, quería hablar con usted del pleno ordinario de este pasado jueves, pero bueno, qué balance, que aún quedan fiestas en el Castillo del Romeral, pero hasta este fin de semana, qué balance hace el grupo político de Coalición Canaria. Bueno, nosotros primero contentos que vuelvan las fiestas, después de tres años sin que se haya podido realizar la fiesta del Castillo, pues obviamente como grupo político, pues estamos muy, muy contentos. Si es cierto que ha habido diferencias entre la corporación y la comisión de fiesta, diferencias en la organización, porque la concejalía ha querido imponer ciertas actuaciones que no estaba de acuerdo la comisión de fiesta y ellos no lo han hecho llegar a nosotros. Yo espero que se resuelvan esas discrepancias, pero lo importante, verdad, tampoco estar hablando mal, porque estamos de fiesta, espero que continúen bien, que todos disfruten, que al final lo más importante es que se lo pasen bien, que disfruten de la fiesta del Castillo, también al resto de vecinos del municipio que acudan a la fiesta, que honestamente dentro de lo que cabe están saliendo bien. Sí, nos alegramos. Aparte también nosotros estuvimos este domingo dando una vueltita por allí y salvo la tierra que hoy nos tiene a toda la isla de Gran Canaria envueltos en tierra, la verdad que ha sido un día estupendo en el Castillo del Romerar ayer también, es verdad. Bueno, pues don Alejandro Marichal, como le dije, es precisamente de ese pleno y esas mociones, ustedes presentaron dos mociones en este pleno ordinario del municipio de San Bartolomé de Tirajana este pasado jueves, una encaminada a esos vecinos de la urbanización de los Olivos con demandas históricas de arreglos y mejoras en toda esa urbanización y nuevamente, porque esta moción no es la primera vez que, o relativo a los vecinos del Matorral y esa vivienda, relativo digo que no sé si en la misma línea que en otras ocasiones han presentado ustedes en estos plenos. Cuénteme, ¿qué ocurrió al final? Pues bueno, la primera de las mociones que presentamos, la primera propuesta que hicimos a la corporación actual, conformada por el Partido Socialista, por Nueva Canarias y por Ciudadanos, fue la relativa a la urbanización de los Olivos. Solenland, como usted apuntaba, los vecinos se pusieron en contacto con nosotros y bueno, nos estuvieron explicando las reivindicaciones históricas que tienen allí, para que se haga una idea de los restos de vecinos del municipio. Pues bueno, primero, la zona donde están los contenedores se ha convertido en un vertedero en la práctica y ellos lo que solicitan es que se instale un autocompactador con un sistema de videovigilancia para que nadie vaya a verter basura o más que basura en seres en la zona de contenedores. Se quejan después, por otro lado, de la falta de papelera. Bueno, no existen papeleras en la urbanización de los Olivos. Tienen también un problema con el parque infantil, está en muy mal estado, no se ha dicho absolutamente nada en estos casi cuatro años para mejorar ese parque infantil. Y después tenemos otro problema, son los jardines, el mantenimiento de los jardines. No existe el mantenimiento de los jardines y son los propios vecinos los que se tienen que ocupar de mantener los jardines que son públicos. Yo creo que es evidente que hay un total descuido y dejadez por parte de la corporación actual con estos vecinos. La verdad que esto es extensible al resto del municipio, pero bueno, es lo que está ocurriendo ahora en la urbanización de los Olivos y lo que solicitan es que se actúen. Llevan ya 16 años de esta manera, reivindicando que se tomen medidas. No se ha hecho absolutamente nada en este tiempo y nuestra moción, con el apoyo de ellos, consistía en establecer una serie de acciones para mejorar y rehabilitar todas aquellas reivindicaciones que están haciendo los vecinos. En la propuesta que hacíamos a la corporación, pues bueno, establecíamos esas acciones con un límite temporal. Decíamos, por ejemplo, para cambiar la luminaria, que es otro de los grandes problemas que tiene la urbanización, que de hecho se han caído varias farolas, se han quedado al descubierto la base de las farolas con los cables y ellos lo que están apuntando es que eso incluso es bastante peligroso y pone en riesgo la integridad física de las personas, especialmente de los niños. Pues bueno, establecimos una serie de límites temporales para acometer esas acciones. La corporación actual, en el momento que planteamos la señora Narváez, lo que decía era que ella no podía comprometerse a dar fechas para mejorar o hacer esas acciones que hay que hacer en la urbanización y nosotros, en aras a llegar a un acuerdo y que todas las fuerzas políticas estuviéramos de acuerdo y hubiera un acuerdo unánime de todo el pleno, pues optamos en el mismo pleno de retirar esa parte de la moción, la de poner límite temporal a las acciones. En los plazos, ¿no? Efectivamente en los plazos y al final conseguimos, gracias a nuestra moción, pues que saliera con una mayoría, bueno, con unanimidad de todas las fuerzas políticas y ahora lo importante es que se ejecuten, ¿no? Ahora nuestra labor, en este caso que estamos en la oposición, pues será de hacer seguimiento para que se cumplan todas aquellas acciones que acordamos en el pleno. Los vecinos salieron contentos, dentro de lo que cabe, ellos eran los que insistían en que existiera un plazo temporal en esas acciones porque llevan 16 años reivindicando esas mejoras, pero en cualquier caso se han quedado meridianamente contentos y ahora lo que esperan es que la corporación actual pues vaya acometiendo todas esas acciones en las que se han comprometido ellos y el resto de fuerzas políticas. ¿No estaba incluido este barrio dentro de ese plan integral de barrios que ha puesto en marcha el actual grupo de gobierno? No sé si estaba incluido o no. Bueno, para serlo honesto, es verdad que han anunciado un plan de barrios pero que en la práctica no se está ejecutando, ¿no? Y de hecho solamente tenemos que dar una vuelta, no solamente por esa organización, sino el resto de Soneland, que también está igual, en muy mal estado. Bueno, directamente hay partes en las que no existe acera o no existen adoquines en las aceras, pero también si nos vamos al Castillo Romeral, si nos vamos a zonas de San Fernando, Playa del Inglés, el tablero, el mismo tablero, tenemos los mismos problemas y la verdad es que se han dedicado a este grupo de gobierno o a esta corporación a estar anunciando medidas que después no se hacen realidad. No ejecutan. No las terminan de ejecutar, ¿no? Ahora intentarán en los últimos meses, cerca de las elecciones, pues a faltar cuatro carreteras y hacer cuatro cosas, pero la verdad es que nunca ha habido una hoja de ruta por esta corporación clara, con iniciativas claras, que además se materialicen y de verdad hay una mejora sustancial de los servicios públicos esenciales. Yo sí aprovecharía, ya que estoy aquí en el medio, para el resto de vecinos del municipio que vivan en un barrio determinado y quieran proponer mejoras al Pleno, nosotros encantados, lo vamos a atender y vamos a hacernos eco de sus propuestas o de sus reivindicaciones para plantearlas en el Pleno, tal y como hemos hecho con la urbanización Los Olivos o con otras mociones previas que ya hemos ido presentando en este año que estamos en la oposición. Bueno, ustedes precisamente desde Coalición Canaria, es esa la línea que están siguiendo o por lo menos la que hemos visto que están siguiendo en este último año, ¿no? De muchas visitas directas con esos vecinos y luego la recogida de firmas. resulta, porque claro, estas mociones ustedes las llevan al Pleno con un apoyo de vecinos a través de esas demandas vecinales y esas firmas de absolutamente todos para tener más peso, ¿no? La solicitud, que no es algo que viene del partido político, sino también de los propios vecinos. ¿Son dados los vecinos? O sea, cuando ustedes plantean... En la mayoría de los casos, sí. De hecho, son ellos los que nos ayudan a recabar la firma. Son ellos mismos los que se movilizan. A muchos se les llena la boca hablar de participación ciudadana, pero el ejemplo más claro de la participación ciudadana es que sean los propios vecinos los que se movilicen, recaben firmas y nosotros solamente somos un instrumento. Somos los que vamos a ir al Pleno y en nombre de ellos vamos a plantear esas reivindicaciones. Creo que es la mejor forma de dar primero una propuesta concreta a la corporación actual y siempre en la línea, honestamente, de proponer, plantear, dar una alternativa. No creo que... No es bueno, aunque estemos en la posición, de solamente quedarnos en la crítica. Es decir, esto está mal, pero no se hace nada absolutamente al respecto. Yo creo que se trata de esto, de hacer una posición constructiva, de hacer propuestas. En muchas ocasiones la corporación actual, pues por mezquindades políticas, por... Diría por razones partidistas, pues muchas veces votan en contra de esas propias mociones que vienen apoyadas por los vecinos. Pero igualmente nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea. Nuestra aspiración, como le decía hace pocas semanas, es de ser la primera fuerza política en San Bartolomé de Tirajana, de gobernar, pero queremos gobernar contando con todos. Y nosotros entendemos que el resto de fuerzas políticas también son parte de la corporación y creo que debemos tender la mano, al menos en aquellas cuestiones que son vitales, que son importantes, que son sustanciales y que todas las fuerzas políticas, independientemente de quién estén gobernando, debemos llegar a acuerdos. Y una de ellas, pues evidentemente, mejorar los servicios públicos. ¿Cuál es el modelo de gestión que debemos tener para cambiar y mejorar sustancialmente los servicios públicos? Que a día de hoy, pues seguimos teniendo un problema de asfaltado en nuestras carreteras, seguimos teniendo un problema de alumbrado público, el mobiliario urbano en mal estado. Hay muchas cuestiones que mejorar todavía. La limpieza es otra de las grandes cuestiones que nos suelen plantear los vecinos. No hay una buena limpieza en San Bartolomé de Tirajana. Es otra de las quejas que nos suelen hacer. Y para cambiar eso, no basta con decirlo, no basta ni siquiera con llevar propuestas, sino hay que cambiar el modelo de gestión. Eso se lo hemos planteado en varias ocasiones a la corporación actual, pero hasta la fecha no nos han hecho caso. Don Alejandro, hablábamos de dos mociones. Usted nos ha explicado la primera, en qué línea iba la moción de Sonelan, y concretamente esa urbanización de los olivos. Y la segunda, Castillo, perdón, la zona del Matorral, esa demanda histórica, si hablábamos antes de los vecinos de los olivos que llevan 16 años, cuántos años llevan los vecinos del Matorral solicitando esa vivienda. ¿Qué ha pasado? Cuénteme. Pues bueno, en este caso, 22 años. ¿22 años? 16, ponete, los vecinos del Matorral, 22 años. Hace 22 años, el gobierno de Canarias, presidido por Román Rodríguez, el ayuntamiento y la familia Condal llegan a un acuerdo para todas aquellas familias que están viviendo en cuartería, propiedad de la familia Condal, pues desalojarla de esas cuarterías y a cambio hacerle viviendas sociales. Temporalmente, se alojaron o se hizo unos prefabricados en el Matorral, en medio de la nada, entre invernaderos, sin servicios públicos cercanos, en muy mal estado, honestamente. Para que se haga una idea, los oyentes son casas de cartón-piedra. La vecina, si tira del aluminio y lo corta, lo escucha la vecina. El de al lado. El de al lado. Problemas de plagas de rata, que se comen el cableado, plagas de cucaracha. Los invernaderos sulfatan, le llega a todos esos tóxicos a los vecinos que viven allí, especialmente a los niños, que es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Y así llevan 22 años. Y han 22 años de esa manera porque ninguna corporación, ninguno de los gobiernos que ha habido en estos 22 años, ha sido capaz de cederle libre de carga suelo al gobierno de Canarias para poder hacer vivienda. Entonces, llegamos nosotros al gobierno. Y estuvimos dos años en el gobierno y una de nuestras áreas, no teníamos la alcaldía, pero una de nuestras áreas era el área de vivienda y urbanismo. ¿Qué hicimos en esos dos años? Por lo más complicado, cambiar el plan general en un tiempo récord, para que se haga una idea del oyente, modificar un plan general tarda muchos años en realizarse. Nosotros lo hicimos en un año y poco, cambiamos el plan general y liberamos suelos. Suelos que antes eran para uso educativo, por ejemplo, pues los cambiamos a uso residencial. Una apareció en el Castillo Romeral, otra en Juan Grande y otra en San Fernando, para hacer más de 70 viviendas sociales. El segundo paso que hicimos, antes de nuestra salida del gobierno, fue la gestión urbanística. Eran parcelas, o eran terrenos que no estaban parcelados. Tuvimos que aprobar parcelaciones, segregaciones, un rollo técnico que no viene al caso ahora. No, pero que es un procedimiento que hay que tener en marcha. Se haga una idea del oyente del trabajo que estábamos haciendo, salimos del gobierno, hace ya un año, y no se ha hecho nada más después de eso. Y lo que faltaba era lo más fácil, que era registrarlo en la propiedad, hacer un pleno, y en ese pleno formalizar o aprobar la sesión de esas parcelas, que ya habíamos aprobado nosotros anteriormente, porque la habíamos liberado, al gobierno de Canarias. Pues ha pasado un año y no han hecho absolutamente nada. Cuando únicamente queda eso, ¿no? Registro de propiedad y un pleno formalizando la sesión de esas parcelas al gobierno de Canarias. La respuesta que nos dio la corporación fue que una de las parcelas tiene una edificación que hay que demoler y hay que retirar o trasplantar unas palmeras. Nosotros lo que le decíamos, de acuerdo, pero que ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada. Y esa fue la razón para decir que votaban en contra de nuestra moción. Porque dicen que estaban trabajando en eso y como estaban trabajando en eso, no tenía ningún sentido esa moción. Lo cierto es que ha pasado un año y no han hecho todavía absolutamente nada. Esperemos que en lo que les queda de la legislatura sean capaces de trasplantar esas palmeras y demoler una edificación en una de las parcelas donde estaba previsto hacer esas viviendas. Bueno, pero si todavía hay que cederla, inscribirla en ese registro de la propiedad y cederla al gobierno de Canarias, esos procedimientos no son más ligeros. Y luego en un momento dado echamos abajo ese edificio y trasplantamos esas palmeras. No sé, pregunto. Por supuesto que sí. Pregunto. Y trabajando, ¿no? Porque son 22 años esperando. Lo que pasa es que como la señora Narváez me quitó la palabra, no pude contestarle a eso. Bueno. Y entonces, efectivamente, primero ha pasado un año, pero en todo caso se puede ir tramitando hasta que se formalice la sesión. Y en cualquier caso, yo le decía antes que es importante que en cuestiones capitales, en las que todas las fuerzas estamos de acuerdo, porque al final yo creo que todos queremos que se hagan esas viviendas, debemos buscar consensos. Y los consensos en política no se hacen de otra manera que formalizándolo en un pleno, llegando a un acuerdo. Si todas las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo y votamos todas a favor de que deben cederse esas parcelas al gobierno de Canarias. Y por otro lado, que es lo que contemplaba también esa moción, instar al gobierno de Canarias a que vaya ya licitando el proyecto para poder hacer las viviendas, a partir de mayo de 2023. Si estamos gobernando nosotros o cualquier otra fuerza política, existe un acuerdo plenario en el que todas las fuerzas políticas se han retratado y tienen que cumplir ese acuerdo. Y eso es lo que buscábamos. Sin embargo, estos señores, la corporación actual y la señora Narváez al frente, pues decidieron votar en contra. Y les digo que esto no puede ser la manera de hacer política en San Bartolomé de Tirajana. Yo se lo decía el otro día, yo no pertenezco al pasado político de San Bartolomé de Tirajana. Creo que mi fuerza política no es responsable de la dejadez en la que hemos estado en los últimos 20 años. Pero si queremos cambiar la tendencia de este municipio, si queremos mejorar los servicios públicos, si queremos que se hagan viviendas, en esas cuestiones básicas tenemos que llegar a acuerdos. Y yo sigo tendiendo la mano a la corporación actual y al resto de fuerzas políticas para llegar a acuerdos. Y una pena que una vez más le hemos tendido la mano a esta corporación actual y han votado en contra pues por razones partidistas, pero no de verdad pensando en el interés general y en este caso en los vecinos del Matorral. Y ojo, estas viviendas es una deuda que existe con ellos, pero yo no estoy planteando solamente hacer viviendas para los vecinos del Matorral. Las viviendas sociales obviamente sería para ellos y para más personas porque además van a ser más de 70 viviendas sociales, ellos son 43 familias, seguiría existiendo más viviendas para familias que viven en San Bartolomé de Tirajana a día de hoy en cuartería. Una vergüenza, pero es así. Somos municipio turístico de primer nivel en España y sin embargo todavía sigue existiendo personas que viven en cuartería. Y por otro lado, los dos suelos que dejamos resueltos en nuestra etapa en el gobierno, uno en el pajar y otro en el tablero, para hacer VPO, viviendas de protección oficial, que en ese caso las viviendas sociales nunca van a ser propiedad de quien lo recibe porque es un alquiler social, pero también hace falta VPO para nuestros jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, personas que puedan, que a día de hoy es inviable comprarse una casa en San Bartolomé de Tirajana, todos lo sabemos, de hecho, todos tenemos un conocido, un familiar, un amigo que ha tenido que irse a vivir a otro municipio porque aquí no se ha hecho durante los últimos 20 años, en el caso de las viviendas, en los últimos 17 años, ninguna promoción de vivienda pública. No entiendo cómo no han, sí, porque creo que precisamente cuando ustedes estaban en ese gobierno que llevaban y gestionaban el área de vivienda, ya lo ha dicho usted, esas parcelas que se pusieron a disposición del gobierno de Canarias, aprovechando, pues también que por parte del gobierno de Canarias se sacaba para la construcción de esas viviendas y lo que se les pedía precisamente a los distintos ayuntamientos era la cesión de los suelos, estando ya, y lo digo porque en ingenio que comenzaron pues al principio del mandato con la cesión de los distintos suelos y demás, ya pusieron la primera piedra el otro día y antes de que acabe el mandato, sean tan difíciles llevar esas parcelas al registro de la propiedad don Alejandro, no sé, no entiendo. Claro que no lo es y se lo digo yo que he estado gobernando y sé de lo que hablo, es una mera formalidad, pero ha pasado un año y no han hecho absolutamente nada, pero bueno, yo, esto es el nivel que tenemos, yo, lo que sí le digo a sus oyentes y a todos los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana, independientemente de las ideologías, independientemente de quién hayan votado en estos últimos 20 años. Si yo tengo la oportunidad de ser alcalde a partir de mayo de 2023, mi primer compromiso es gobernar para todos, contando también con la oposición. Si no somos capaces y si no existe un liderazgo, claro, primero de las cosas que hay que hacer, segundo, llegando a consensos, llegando a acuerdos, no viendo la política como tú más y pegando golpes o pegando codazos, para salir en la foto, sino de verdad vamos a intentar llegar de acuerdo. Yo creo que es bueno para San Bartolomé de Tirajana que exista un pacto de mínimo en aquellas cuestiones básicas, exigir una residencia para mayores, al cabildo, la promoción pública de vivienda, los servicios públicos esenciales, el área de mantenimiento de obras públicas, parques y jardines, esos servicios que son esenciales, que es la mayoría de quejas que nos llegan de los vecinos. El problema de los vecinos normalmente es que no tienen alumbrado en su calle, que tienen problemas en la acera, que todo está muy abandonado, la falta de limpieza, en esas cuestiones tenemos que llegar a acuerdos. ¿Cómo? Cambiando el modelo de gestión y probablemente tendremos que contar con empresas especializadas que nos ayuden a mejorar esos servicios públicos. Por un lado, que además supondría incrementar los puestos de trabajo y tercero, garantizar unos buenos servicios públicos. Un destino turístico como el nuestro, no puede estar los barrios abandonados, no puede estar San Fernando o Playa del Inglés como está, o el Tablero o el Castillo y así el resto de barrios del municipio totalmente abandonados. Hace falta cambiar el modelo de gestión y si yo tengo la oportunidad de gobernar a partir de mayo de 2023, los primeros acuerdos que hay que llegar son en ese sentido. Don Alejandro, Marichal, usted candidato a esta alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Para acabar con el pleno, usted comentó ahora algo, pero es verdad que hubo un momento en que le daba la palabra a la alcaldesa pero al mismo tiempo se la retiraba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en el pleno para que le dieran y directamente le retiraran esa palabra? Bueno, al final es un chascarrillo porque eso yo creo que a los ciudadanos les interesa mucho. Al final lo que quiere es que se solucionen sus problemas. Exacto. Pero sí es cierto que bueno, la señora Narváez como norma general pues solamente me deja intervenir una vez. Nunca nos deja una réplica, nunca nos deja intervenir y ese día en el pleno como habían vecinos delante pues ella antes de darme la palabra por segunda vez que si me lo permitió esta vez pues me recuerda que ella es muy democrática y como es tan democrática me va a dejar intervenir por segunda o tercera vez y yo lo que le apunté cuando me dio la palabra es lo está haciendo hoy porque hay vecinos delante porque en el resto del pleno no me dejas intervenir y cuando le digo eso pues automáticamente de una manera un poco infantil si me permite decirlo pues me manda a callar y me dice que no puedo intervenir más. Este es el nivel político de algunas personas y especialmente de alguien que es la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana creo que debería tener otro talante y otra forma de dirigir los plenos y sobre todo insisto tiene en este caso a una oposición al grupo de coalición canaria continuamente tendiéndole la mano para llegar a acuerdos yo creo que eso nunca lo ha hecho ninguna fuerza política porque nosotros llevamos propuestas llevamos mociones para llegar a acuerdos y se lo he demostrado a ella en más de una ocasión que estoy abierto a llegar a consenso y si ella lo puede ejecutar bien que ella se lleve los méritos que me da exactamente igual con tal que se haga nosotros estamos en la oposición y ahora lo que nos corresponde es dar propuestas pero si podemos llegar a acuerdos y lo pueden ejecutar ellos genial pero además tienen tan pocas miras políticas que lo que se dedican es eso a estar en el regate corto a mandarte a callar intentando no sé si creen que con eso me están ridiculizando o me están dejando en mal lugar y no saben que quien se está retratando públicamente es ella y su gobierno bueno un pleno es para oír absolutamente a todas las voces ¿no? de que representan ese pleno estén dentro del grupo de gobierno estén fuera también ustedes tienen una representación de vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé de Tirajana bueno don Alejandro Marichal Díaz el Turista también vimos un comunicado por parte de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hablando de de ese día tan importante y usted que también fue concejal de turismo en esa etapa en el grupo de gobierno hubieron ciertas críticas ¿qué opinión le merece al final el evento que había programado lo tengo que decir porque así lo hablamos con la actual concejal está creo que pospuesto para el próximo día 21 y lo habían cerrado o sea no se había realizado precisamente por este temporal que nos asoló justo el fin de semana antes del día del turista y luego ese problema esa incidencia que se han encontrado en la zona donde se iba a realizar el evento que por lo visto y espero también que cuanto antes se solucione hay un gran socavón que provocó que provocaron esa lluvia pero bueno dígame que yo no comparto las críticas que se le ha hecho a la concejalía de turismo en este sentido igual que le digo lo que está mal se lo digo claramente lo que está bien yo creo que en este caso es razonable que no se podía celebrar el evento porque estábamos en alerta además por causa de las lluvias efectivamente como usted dice la zona donde estaba previsto hacerse pues se ha formado un socavón lo razonable pues que se suspenda y que se haga más adelante en ese caso ninguna crítica al respecto todo lo contrario apoyar a que se haga y entre más iniciativas mejor lo que si le digo es que eso es algo estético es un acto que está bien pero no va al fondo del problema el fondo del problema es que Playa del Inglés está abandonada que el consorcio de rehabilitación turística no ha hecho absolutamente nada en Playa del Inglés nosotros ingresamos hasta el año 2019 para que se haga una idea al oyente en torno a unos 800 millones de euros en materia de ingresos en materia de en materia turística perdón de ingresos en San Bartolomé de Tirajana de los 800 millones que recibimos de ingresos unos 450 aproximadamente vienen de Playa del Inglés porque sigue siendo el corazón turístico de San Bartolomé de Tirajana de Maspalomas Costa Canaria y sin embargo el consorcio de rehabilitación turística no ha destinado ni un céntimo de euro a Playa del Inglés no existe una hoja de ruta clara no existe un plan de infraestructuras turísticas para de verdad mejorar los espacios públicos en la ciudad turística en general pero especialmente en Playa del Inglés el plan de modernización que lo inicié en mi etapa que se lo solicitó el gobierno de Canarias nos echaron del gobierno obviamente no pudimos seguir trabajando no se han preocupado para hacer un seguimiento de ese plan de modernización y se aprueba una vez por todas que es la otra pata que hay que hacer tenemos que la parte pública invertir mejorar lo público pero también hay que facilitar que lo privado también se rehabilite y se mejore y la mejor herramienta que puede tener a día de hoy cualquier propietario o cualquier promotor de la parte privada es el plan de modernización ¿por qué? porque es un instrumento urbanístico que le va a facilitar le va a dar incentivos urbanísticos para renovar la planta alojativa que todavía hay que finalizar algunas de las reformas que están pendientes pero especialmente para los centros comerciales que es la gran asignatura pendiente que tiene San Bartolomé de Tirajana esta iniciativa no digo que sea fácil no digo ni siquiera que se pueda hacer en una legislatura pero hay que iniciarlo se va a ir casi cuatro años de legislatura y estos señores han sido incapaces de aprobar un plan de modernización para incentivar también las inversiones en materia o en el sector privado y la tercera pata la promoción hacer ese evento de los drones está bien el carnaval se viene haciendo pero debe existir una promoción continua de nuestro destino y especialmente online digital y no para consumo interno sino en origen tiene que ser Alemania Inglaterra Francia países nórdicos ahí debemos estar impactando esa promoción no la va a ver nunca el vecino de aquí pero hay que hacerla allí ¿para qué? para que el turista pues cuando esté valorando a qué destino ir pues le llegue promoción o publicidad de Maspalomas Costa Canaria y sobre eso no se está haciendo nada solamente el trabajo que hicimos nosotros que fueron tres campañas online que sacamos para el mercado alemán que impactamos a más de dos millones de personas para el mercado británico que impactamos a más de tres millones de personas y para el mercado nacional para el resto de España que impactamos a más de treinta millones de personas y fueron campañas que además fueron muy poco costosas porque cuando haces campañas online o digitales son mucho más baratas porque consigues hacerla mucho más cementada no lo haces a todo el mundo sino solamente a las personas que por datos que manejamos que fue otro trabajo que hicimos de la mano del resto de municipios turísticos era contar con un sistema de base de datos de información de comportamientos de compra de muchos de nuestros clientes de nuestros turistas que nos visitan que nos visitan entonces sabemos qué les gusta qué tipo de destino les suele gustar entonces podemos hacer campañas muy cementadas ese trabajo no se está haciendo entonces yo lo que sí veo que este gobierno esta corporación actual pues tampoco tiene una hoja de ruta clara en materia de turismo que como todos sabemos es lo que nos da de comer nuestra principal industria y no la estamos cuidando ni mejorando los espacios públicos ni incentivando la inversión privada ni haciendo una promoción continua de nuestro destino pues hay que vigilarla hay que vigilarla que usted lo ha dicho bien ya que es precisamente nuestra primera industria y lo que da trabajo pues prácticamente a toda Gran Canaria este municipio de San Bartolomé de Tirajana Don Alejandro Marichal seguiremos hablando porque nos consta y sabemos del trabajo que está realizando Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana pero antes de despedirlo ya conocemos su candidatura esa alcaldía ya hace una semana lo publicaban ustedes pero estamos viendo una serie de eventos también a la hora de la presentación de las distintas candidaturas ¿hará lo mismo también el candidato de coalición? Sí, nosotros estamos trabajando ahora precisamente en fijar la fecha en buscar el lugar para hacer nuestra presentación pero puede que a finales de octubre o principios de noviembre la realice pues hagamos nuestra presentación que bueno cuando ya tengamos la fecha y el sitio de manera ya cerrada pues obviamente a través de su medio de todos los medios y le invitaremos por supuesto a usted y a todos los medios para que asistan a nuestro acto y especialmente a los vecinos de San Bartolomé para que escuchen nuestra propuesta también para que pasen un rato con nosotros y a veces por la política es imposible dirigirte a todo el mundo individualmente y en ese tipo de actos pues que vienen muchas personas pues una oportunidad para yo poder hablar con ellos directamente compartir y al final entre todos generar la ilusión que creo que hace falta en San Bartolomé de Tirajana para que haya un cambio político que no tenga nada que ver con los que han estado gobernando estos últimos 20 años gente con ganas de trabajar con una idea clara de lo que hay que hacer en San Bartolomé de Tirajana y si me permite con cierta solvencia técnica yo puedo presumir que mi equipo y yo somos gente que venimos del sector privado que hemos trabajado en el sector privado que estamos también ahora en lo público y salvando las distancias debemos procurar que nuestro ayuntamiento funcione como una empresa salvando las distancias nunca va a ser igual pero primar la gestión primar el trabajo la seriedad esos valores que se han perdido en San Bartolomé de Tirajana por desgracia con los gobernantes que hemos tenido aquí para atrás pues como le he dicho don Alejandro Marichal seguiremos hablando nos consta el trabajo que están haciendo en San Bartolomé de Tirajana lo tendremos próximamente nuevamente en estos estudios sigan trabajando seguimos hablando muchas gracias a ustedes y buen día igualmente nosotros continuamos más más